A veces está bueno hablarlo porque la medicina, tanto pública y privada, provincial o nacional, está preocupada por el COVID. Y nosotros, como pediatras o como médicos de diferentes servicios, tenemos que acompañar de alguna u otra forma, estamos haciendo guardia, pero promoviendo que la gente no vaya a los hospitales, ni a los sanatorios, ni a las instituciones a internarse de otras patologías. Y creo que en este momento, en temporada de invierno, creo que hay que resaltar las otras vacunas que previenen un montón de infecciones que nosotros podemos prevenir, como la gripe. La gripe en estos momentos y en todos los años, ocupa gran cantidad de lugares en los consultorios, en los sanatorios y en los hospitales, en terapia intensiva, tanto pública, privada, como de niños. Entonces, nosotros tenemos la obligación de decirle a las personas que concurran a los centros de salud, a los vacunatorios, para aplicarse la vacuna. Y la vacuna antigripal está. Si bien a veces todo se lleva la vacuna del COVID, nosotros como pediatras tenemos que favorecer a que nuestros padres lleven a sus chicos y a las madres que están lactando o embarazadas a vacunarse con la vacuna antigripal. Y a los chicos, entre seis meses y seis, dos años, como obligatorio, como parte del calendario de vacunación. Y después, ver los determinantes de patologías, como niños con problemas cardíacos, con niños con problemas pulmonares, algunas inmunodeficiencias, o algunos problemas que tienen los niños a repetición, para que nosotros podamos darle la capacidad de una receta para que vayan a vacunarlos a los centros de salud. Y como otro gran grupo, tanto los niños como las personas mayores, tienen que vacunarse con la vacuna antigripal para bajar la necesidad de ocupar camas en internación. Porque esto es lo mismo que pasa con la vacuna del COVID. Muy posiblemente uno se vacune con la vacuna de la influenza y agarre un cuadro gripal. Pero lo que prevé la vacuna o los que generaron las vacunas es que baje la morbilidad, la capacidad de internarse en un hospital o un sanatorio, y la mortalidad, la capacidad de que ese germe pueda producir la muerte de una persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, tanto como el resto de las vacunas, pero en este momento las más importantes son las que afectan los cuadros respiratorios, es aconsejar a seis meses, a dos años, vacunas de influenza, mayores de 60 a 65 años, vacunas contra la influenza, y personas con patologías crónicas tienen que vacunarse con indicación médica. Entonces, un chico de 10 años que es asmático, tiene que llevar una indicación médica de parte de su pediatra, o según un monólogo, para que el vacunador del centro de salud le coloque la vacuna de influenza. Es anual, generalmente aparecen con los virus, se preparan con los virus del año pasado, o epidemiológicamente que dio más infección respiratoria, entonces están en los centros de salud y ahí hay que aplicarlas. Toda vacunación tiene alguna vez alguna sintomatología, porque nosotros hay diferentes, hay vacunas para virus, virus atenuado, bacterias, bacterias que producen unas infecciones muy importantes en los organismos, pero cuando nosotros aplicamos la vacuna, que es el medio más desarrollado y el que se comprobó científicamente que ha cambiado el fundamento de las enfermedades, se aplica parte de la bacteria, parte del virus, que se atenúa o alguna partícula, para que el organismo reaccione en el tiempo y produzca la defensa. Obviamente que luego de la colocación de los diferentes tipos de vacunas puede uno tener un decaimiento general, fiebre, dolor muscular, dolor en el lugar de la colocación de la vacuna, que pasa con 12 a 24 horas, y que con un paracetamol o un ibuprofeno, en algunos casos, mejora y desaparece. Entonces, es muy importante saber que toda vacuna puede producir sintomatología post-vacinada, se llama. Y estemos preparados para tomar un analgésico post-vacuna, pero de eso nos pasa a mayores, porque realmente la incidencia a nivel mundial de algún defecto o algún problema de la vacuna, es a nivel internacional, es en millones de casos. Entonces, nosotros como médicos tenemos que tratar de favorecer a la gente y que tome decisiones de vacunarse, porque hay vacunas realmente para este invierno y para este, creo que va a ser el último invierno que la patología COVID va a generar tantos problemas en nuestra sociedad, porque las vacunas se van a ir desarrollando, y si Dios quiere, va a tener a final de año o el año que viene una inmunización de la gran mayoría con COVID. Pero tenemos la vacuna contra la influenza todos los años, la vacuna contra el hemococco, que es una vacuna importante para darle en los niños que están en el esquema de calendario de vacunación, pero también en el adulto, darle la doble adulto a las personas mayores y a las personas que no somos mayores, que estamos entre 50 y 60 años con mucha patrofía o morbilidad. Muchas veces, nosotros como médicos de hospital y médicos pediatras, siempre queremos evitar la persona que va a un centro de salud o un vacunatorio y no puede vacunarse. ¿Por qué? Porque generalmente después no va más, se pierde la vacunación entonces. Si está con un cuadro febril y muy decaído, o el niño o la persona, no es el momento para vacunarse, porque generalmente el vacunador le va a decir, mire, venga más tarde, venga cuando le pase el cuadro. Si el cuadro tiene varios días, cuadro respiratorio, y el paciente o la persona está bien, hay que vacunarse, porque perder una oportunidad de vacunación es importante, porque genera un tiempo perdido para la persona que va, por eso siempre nosotros queremos que los vacunatorios de los hospitales en el interior o en cualquier lugar estén abiertos, aunque haya huelga, aunque haya paro, porque es un arma muy importante. Entonces, si la persona tiene una fibra intensa y es muy decaído, no se vacune. Pero si está con un cuadro de congestión y está funcionando y no tiene tantos problemas, hay que vacunarse. Siempre le aconsejamos a los chicos, porque en invierno hay muchas vacunas y los padres dicen, no, pero no lo vacuno porque está con mocos. Es muy difícil que un niño, es muy difícil que un niño en el invierno no tenga mocos. Entonces, con mocos y sin fiebre, hay que vacunar. Es importante porque muchas pacientes están preguntando si yo tuve COVID, ¿me puedo vacunar? Primero, si el estado general del paciente es bueno y está indicado por la normativa, hay que vacunarse aunque haya tenido COVID. Y lo segundo, que si yo me quiero vacunar con el COVID y después me quiero vacunar contra la gripe, tengo que esperar como mínimo 14 días del esquema completo de la vacuna contra el COVID. O por lo menos diferencia de 14 días entre la COVID y la de la COVID. ¿Por qué? Porque es importante no juntar las dos vacunas porque no es que le va a ser mal a la persona eso que quiero que porque uno siente me van a poner las dos vacunas y me van a matar. No es así. Las vacunas cuando interactúa no va a pasar nada. Lo que pasa es que a veces dejan de funcionar porque generan una respuesta inflamatoria mediada por los diferentes anticuerpos y la respuesta inflamatoria que cuando se juntan dos vacunas virales a veces una prevalece sobre la otra y el organismo no reacciona anticuerpo. Entonces no es que pase nada grave si uno se vacuna con las dos seguidas. Lo que no se sugiere y no uno le dice que por lo menos 14 días de diferencia para que el organismo genere la reacción anticuerpo que uno está esperando con la vacuna. Entonces si uno vacuna contra la influenza y le toca después la COVID por lo menos 14 días de diferencia. Si uno tiene la vacuna contra la COVID y quiere vacunarse contra la influenza tiene que dejar pasar 14 días más para colocarse la vacuna.